...de HCH, ha terminado hace unos minutos el encuentro entre Máster y... ¿Máster con quién? Estaba... Ah, con los conductores, Máster con los conductores. Ya vamos a hablar cómo le tocará a prensa esta noche. Quique Vázquez, adelante. Quique Vázquez, adelante. Buenas noches compañeros en Estudios, así es, estamos ubicados en las canchas Don Fútbol, donde actualmente se desarrolla este campeonato navideño de HCH. Les comento, anteriormente ha concluido el partido entre Máster y conductores, que quedaron en un empate, Máster 7, al igual que conductores, 7 a 7. Ahora mismo, lo que ustedes están observando en directo, se están enfrentando camarógrafos ante edición. Por el momento va ganando el equipo de camarógrafos dos goles a cero ante edición, y posteriormente jugará el equipo de prensa contra los aleros. Son los tres partidos que están para este día. Ahora, la tabla de posiciones, ¿cómo se maneja a esta hora? Bueno, en este momento estamos observando que es el tercer gol por parte de camarógrafos, es decir, 3 a 0 ante edición. La tabla de posiciones, Máster 16 puntos en primer lugar, conductores va con 14 puntos, el tercer lugar lo tiene Deportes, que tiene 12 puntos, mientras que camarógrafos tiene 10 puntos, que lo coloca en cuarto lugar, 6 puntos tiene edición, que lo deja en el quinto, aleros, prensa, únicamente tienen 3 puntos, que son los que se enfrentarán dentro de unos minutos, y saldrán de ese puntaje, ver si alguno de ellos hace un gane o un empate. Lo que se vive a esta hora desde las canchas Don Fútbol, donde se está desarrollando este campeonato navideño. Y está el primer gol por parte de nuestros compañeros de edición, que lo acaba de anotar nuestro compañero Alejandro. Lo que sucede a esta hora, compañeros, junto a Gerson López, lo que podemos informar, vamos a Estudios Principales. Bueno, gracias Enrique Vázquez.